¡Muy buenas gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un vídeo más de Seven Deadly Sins Grand Cross. Estáis petando los vídeos y obviamente eso se traduce en que vais a tener más. Si os gustan, yo os traigo más, porque yo, insisto, estoy jugándolo mucho y ya de paso que lo estoy jugando, pues os traigo contenido. ¡Gente! Tenemos novedades, tenemos nuevos eventos en Seven Deadly Sins Grand Cross y os voy a traer las novedades como tal de todo lo que tenemos que hacer y de las recompensas que nos van a proporcionar. Sí que es cierto que tengo alguna dudilla respecto a alguno de ellos, pero bueno, creo que os daré mi opinión y creo que es la acertada. Obviamente puedo estar equivocándome, pero creo que no. Así que sin más, os voy a explicar las novedades de los eventos. Han metido cuatro nuevos eventos hoy, actualmente teníamos unos cuantos, pero bueno, son eventos que hemos tenido que hacer, por así decir, de forma pasiva, sobre todo algunos de ellos. El tema del Fuerte Solgres, que es un sitio que entiendo que vamos a frecuentar bastante para farmear ciertos materiales, etc. Pero bueno, ya teníamos eventos activos dentro del juego y por si había gente que no sabía dónde se encontraban, que es posible que hay algunas personas que no sepan dónde se encontraban, tenemos aquí en la taberna el botoncito de Hawk que pone Event, así que sin más entramos. Lo primero que os recomiendo hacer es hacer este evento de desarrollo, que se acaba dentro de seis horitas, así que no os olvidéis, gente. Bueno, de hecho, cuando estéis viendo este vídeo, quedará mucho menos tiempo. Así que terminadlo, gente, porque son muy, muy, muy buenos, son enfrentamientos bastante sencillitos y dan recompensas bastante interesantes en forma de poción de mejora de héroe. Esto es algo que os agradece mucho y más ahora con el nuevo evento que ha habido. Así que si no habíais hecho este evento, la verdad es que lo vais a aprovechar muchísimo a la hora de entrenar a vuestros personajes. Que ahora os explicaré cuáles serían esos nuevos eventos que han entrado y cómo los podéis aprovechar más con estas potis de héroes si no las habéis farmeado. Pero bueno, aquí tenemos el apartadito de eventos, como veis también tenemos el evento del Veal Fuerte Solgres, teníamos también la operación de Robicar Esconditos y teníamos un pases a la victoria. Estos eventos ya los teníamos antes, bueno, y el del evento de Fuerte Solgres, que yo ya lo he completado. Pero nos han metido tres nuevos eventos en esta pestañita de eventitos, que serían normas de los 7 Deadly Sins y luego un evento de mejora de equipo y un evento de despertar de equipo. Os recomiendo hacerlo porque no cuesta absolutamente nada. Obviamente podéis hacerlo aprovechándolo, es decir, mejorando vuestros equipos que vayáis a utilizar más adelante. O simplemente mejorando equipos que sean de rareza muy 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 baja, que ojo, insisto, ya tenéis información al respecto de esto. Los equipos de rareza C son también bastante decentes a la hora de subirlos por el tema de los porcentajes y demás. Insisto, ya haré un vídeo hablando sobre el tema, pero si queréis información actual sobre equipamientos os recomiendo ir al canal de Carry, que ha hecho un vídeo increíblemente bueno. Pero bueno, para farmear este evento, para hacerlo de forma cómoda y sin gastar muchos materiales, podéis coger un equipamiento C y mejorarlo 10 veces, que es lo que nos piden en el evento. Y es que si entramos aquí a la lupita, simplemente nos dice que hoy es el día perfecto para potenciar nuestro equipo y que aprovechemos esta oportunidad, tal, 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 tenemos que mejorar un equipo 10 veces. Y como veis por aquí, disponible una vez al día. Esto quiere decir, entiendo, ojo, cuidado, esto quiere decir que una vez al día vamos a conseguir esta recompensa por mejorar 10 equipos. Entiendo que sí. Ojo, cuidado, porque el evento va a durar un total de, según esto, 8 días, contando hoy, obviamente. Así que vamos a conseguir 8 por todos estos eventitos, todos estos 3, 24 piedritas de despertar de estas de 4 estrellas, que nos van a venir de 10 para mejorar nuestros equipitos bastante más adelante. De verdad, insisto, las vamos a utilizar 100% seguro. Por otro lado, tendríamos el evento de despertar de equipo, que es el paso siguiente a la mejora. Cuando llegamos al nivel máximo, al nivel 5 de una pieza de equipo, tenemos que despertarla para desbloquear su siguiente nivel. Y en este caso, cada vez que la completemos, nos van a dar 2 gemitas. Insisto, esto entiendo que será exactamente igual que la de arriba, que se reseteará diariamente. Esto es lo que me tira un poco para atrás y lo que os digo que puede ser que me esté equivocando, porque que nos den 2 gemas diarias, simplemente por despertar un equipo, me parece mucho. Pero muchísimo. Pero bueno, sin más, os voy a explicar cómo se hace. Es súper, súper sencillito. Vais aquí a la misión, le dais al botón de ir y simplemente mejorad cualquier equipo. Yo aquí ya tenía uno preparado, a ver si lo encuentro. Tenía este A más 4, perfecto. Vamos a mejorarlo y vamos a darle el awaken. Como viste, tengo un montonazo de piedritas. De hecho, voy a tener que vender esas piedritas porque creo que no me van a hacer falta tantos y me están ocupando bastantes espacios. Y por último, le daríamos a despertar. Como habéis visto antes, ya tenía 9 de 10 y tenía también una de 2, porque ya había hecho un despertar y ya había hecho 9 entrenamientos de equipos o 9 mejoras de equipos. Y ahora mismo ya habré completado dicha misión de evento. Así que no cuesta absolutamente nada. Como habéis visto, o sea, literalmente, bueno, a ver, aquí solo lo he tenido que hacer una vez en cada uno, pero no cuesta absolutamente nada farmear los materiales necesarios para hacer este evento. Simplemente venimos aquí y recogemos las recompensas. Entonces, insisto que entiendo que mañana esto se reseteará y podremos volver a hacerlo. Pero aunque no, bueno, ya está bastante, bastante bien. Ojo, cuidado, correcto. Insisto, yo creo que mañana se reseteará, básicamente, porque como pone aquí disponible una vez al día, yo creo que mañana tendremos disponible de nuevo esta recompensa. Y por otro lado tendríamos las normas de los 7 Delicings, que este evento viene de 10 gente. O sea, hacía mucha falta un evento de estos, por lo menos para mí, porque ya empezaba a flaquear en cuanto a pociones de estamina. En este juego hay muchas cosas que hacer y te quedas sin estamina muy rápido. Actualmente tengo 41 de 41 y eso no me gusta. No estar farmeando cosas me molesta. Así que debería ponerme a farmear este evento lo antes posible, que además de, obviamente, consumir mi estamina me va a permitir tener más botellitas de estamina. Pasándonos el primer evento vamos a conseguir una botella de estamina y vamos a dropear objetos que nos van a venir bien para aumentar nuestro oro. De hecho, esto lo podéis farmear para farmear sin más cofrecillos de oro, que siempre nos van a venir bastante bien. Luego tendríamos por aquí la siguiente recompensa, que serían 2 botellitas de estamina y un cofre R. Y por último, 3 botellitas de estamina y un cofre SR. Es una auténtica gozada. Ya os digo que este evento no creo que sea muy complicado. No he visto el CC total de las últimas misiones, pero bueno, la dificultad más alta no sé cuál va a ser. Pero bueno, sin más. Y ojo, cuidado, porque esto es algo que pasa a muchísima gente por alto, que es que la gente cree, o mucha gente cree, ya os digo, no... Sí que es cierto que se ve muy pequeñito y que puede olvidarse, ¿no? Pero mucha gente piensa que una vez haces estos 3 eventos, que ya has terminado. Y no, realmente el evento tiene más chicha detrás y tiene como misiones secundarias. Si le dais justo debajo... Bueno, si os fijáis justo debajo del nombre del evento, Primacidad de los Pecados Mortales, que no sé si esto lo han traducido bien, la verdad. Aparte de que vamos a conseguir 2 gemitas en el caso de que completemos todas las misiones secundarias, porque esto llama la atención. O sea, aquí ya te tienes que fijar, hay 2 gemitas, gente. Si os fijáis, tenemos aquí una barra de progreso que se va a ir llenando en el momento que vayamos llenando las misiones secundarias. ¿Cómo llenamos esas misiones secundarias? Pues como veis por aquí, tenemos este botón que es una lúpita y nos lleva a un apartado con más misiones extra de este propio evento. En este caso, en este evento en particular, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que pasarnos cualquiera de sus dificultades 10 veces, lo podemos hacer en la dificultad que queráis. Luego tendríamos que pasarnos cualquiera de los eventos superando, utilizando, bueno, superando el evento, utilizando habilidades en desventaja. Es decir, si el rival es del evento azul, pues pegarle con el elemento rojo. Y luego, por otro lado, tendríamos que utilizar, bueno, pasándose el evento, golpeando 10 veces en la misma stage. Importante, que esto me lo ha dicho Yonki y es importante, 10 veces en la misma stage, que esto me ha dicho que la dificultad más alta se puede hacer relativamente cómodo. Con ventaja, que esto es lo complicado. Cualquiera que ya tenga un equipo bastante farmeado puede pensar que este tipo de eventos los va a one-shotear. Pero ya os digo, según me han dicho, es relativamente fácil golpear 10 veces con ventaja elemental. Con ventaja elemental se reduce en, si eres rojo, pegarle a verde, si eres verde, pegarle a azul y si eres azul, pegarle a rojo. Sin más, el tema de los elementos que tiene el propio juego. Y por último, tendríamos que pasarnos cualquiera de las dificultades, tendríamos un equipo de 45.000 de poder o superior. Esto entiendo que la gente que acaba de empezar a jugar hoy, pues bueno, quizá no lo pueda hacer y sinceramente las otras dificultades no sé cómo se pueden hacer. Pero sí, el evento es bastante sencillito de completar. Pequeño paréntesis, este es el poder de la última stage. No me lo esperaba, no me lo esperaba para nada porque aquí pone que... A ver, pone difícil, antes creo que no ponía eso, no sé, igual no me he fijado bien. Pone difícil. Son 64.000 de poder. Yo lo paso a duras penas. No os preocupéis, o sea, el evento va a durar bastante tiempo, gente. El evento cuánto va a durar, según esto. 3 días y 17 horas, es decir, 4 días. Yo he conseguido este CC, este CC de este equipo en 3 días de juego. O sea, podéis conseguirlo también vosotros. Si tenéis algún tipo de problema, no os preocupéis. Y recordad que siempre podéis coger algún compañero. Siempre podéis coger algún compañero de UR que también, obviamente, habrá muchas cartas que tengan vuestros amigos que sean mejores que las tuyas. Imaginaos que tenéis 3 URs y un R. ¿Por qué no habéis podido subir más? Pues cogéis un UR de vuestros compañeros y lo ponéis en vuestro equipo, que seguro que os va a aumentar el CC. Así que, nada, esta sería la dificultad máxima del evento. Y tenéis que completarla golpeándole 10 veces con el elemento a favor. Que tiene sentido ahora. Ahora yo creo que le voy a pegar bastante más de 10 veces con el elemento a favor. Así que, nada, gente. A darle caña al evento. Sigo con el vídeo. Así que, gente, ya os digo. Muchas cosas que hacer en este eventito. Se agradece muchísimo. Esas botellitas de estamina van a ir genial. Y, por último, el último evento como tal sería la mejora de héroe app. Que esto es algo que me ha molestado bastante, la verdad. No os voy a mentir. Y es que, durante la duración de este evento, gente, vamos a tener un porcentaje extra de que tengamos más super éxito o ultra éxito. Puede ocurrir o puede no ocurrir. Simplemente hay más porcentaje. No te garantiza uno de ellos. Que esto, por ejemplo, en el Blazing sí que lo hace, ¿no? Si hay una campaña de mejora de power up de personajes, siempre te garantizan al menos el success, el éxito superior. El intermedio, por así decir. Y luego el superior, pues, tienes una probabilidad X. Pero aquí puede ocurrir, puede no ocurrir y puede ocurrir cualquiera de los otros dos, ¿no? Cualquiera de los superiores. Pero bueno, vamos a tener 8 días, 7 días y 17 horas para entrenar a nuestros personajes con una mejora de probabilidad de super success, de super éxito superior. Así que, aprovechad la gente. Yo lo he aprovechado hoy para subir a mi Gowser, Houser, Hace, Hose, Kace, Houser, Haunter, etc. Ya lo tengo en VR. De hecho, ya ha terminado la última misión que me quedaba. Estoy triste. Ahora lo único que me queda es darle a las misiones de las ciudades. Pero bueno, ya he farmeado a mi Houser, Gowser. Ahora lo que me falta sería subirlo de nivel. Pero como veis, a ver si... Vamos a ver. Nivel 41. Dame un super éxito. Ultra éxito. Un look y gente. Pero bueno, sin más. Ya tendré más suerte. Es que no soy un desgraciado. Es que tengo que dejar de grabar. Es que todo lo que hago grabando me sale mal. Pero bueno, sin más, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya servido. Aquí tenéis las novedades del 7 del 16 Grand Cross. Tres eventos nuevos y uno de ellos, por así decir, pasivo. Pero bueno, cada día lo de mejorar 10 ítems y hacer Awaken a 2. Y también darle caña al evento de las botellitas de estamina. Que escasean muchísimo. Así que nada más, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo. Ya sabéis que si os está gustando el contenido del 16 Grand Cross, apoyadlo con un like y con una suscripción. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!